Música 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 No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que me perdí Hoy busco la noche y el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Y en tus manos abiertas buscar mi camino Música 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 Música